Hola amiguitos, hoy estamos en Puerto Arista Puerto Arista, y ahorita vamos a entrar al... Puerto Arista y aquí hay dinosaurios No, son cocodrilos y son familia de los dinosaurios Si, si, miren, y están por allá, miren ¿Los vamos a ver? Si, vamos allá ¿Qué cosas tenemos acá? Lo que es tortugas, caimanes y cocodrilos de agua dulce Todos los organismos son de agua dulce De agua dulce Los patos Son patos Miren ese perrazo que viene ahí, es enorme Venga, vamos a recorrerlo, chicos Con el perro, ¿cómo se llama el perrito? Tomías Chicos, miren qué cosas son ¿Te acuerdas lo que vimos en el zoológico en el video pasado? Si Cuando fuimos al zoológico de San Felipe Él es chorizo ¿Quién es chorizo? Y él es longanizo Él es chorizo y ella es longanizo Chorizo y longanizo ¿Qué tienen diferente con un cerdo? Dicen nada más los colmillos Son los colmillitos Hola Y esos son los pavos Pavo reyes Pavo reyes Pavo reyes Hola, pavido Hola 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 Muy bien No había visto un jabalí de cerca, amor Yo tampoco No, no me acaso Se ve como que son salvajes, ¿verdad? Pues cuando salen Tú eres un dinosaurio Ahorita es como que fuera un cerdo, ¿no? Sí Ah Van a observar un poco más Se está moviendo Si quieren correr para acá Miren chicos Se está moviendo Bueno, aquí hay un par de atos reproductores Es Angel, el de la izquierda El de la derecha es Titi Ya es una hembra reproductora Y ya su nido Ya lo está formando Allá en la esquina Al final Este hoyo que se ve allá Al final de la pared Mano derecha Allá Se cierra ese su nido Ah, claro Ella ya está haciendo el nido Para poner su suavecillo Ya que son ovíparos Oh, son ovíparos, César Nacen de un huevo Nacen de los huevos Como los dinosaurios Así que Aquí es Angel y Titi Angel tiene 49 años Tiene 4 metros de largo Titi tiene 36 ¿De los cubanos? Tiene 3 metros Tiene 3 metros Y 10 centímetros Por ahí la hembra Allá Allá está pechudo Adentro del agua Este es otro nato reproductora También 3 hembras y un macho 3 hembras y un macho Acá se trae De los otros 4 Son 2 hembras y 2 muertos Voy a solucionar las unidades ¿Viste hija? Mira 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 Hay llegado a la puerta Enferno Alejandra Y Miriam Miriam Son las que viven aquí 2 hembras y 2 machos Pero estos se consideran Todavía juveniles Son juveniles Son juveniles Aquí tenemos estos 4 Son 2 hembras y 2 machos Igual están en la puerta Y uno está aquí Cada cuatro años Señora Me llamo Yo también me llamo Alejandra Como una de las Cotodrillas Se llama Alejandra ¿Iga? Sí Yo soy Cotodrilla Néstor ¿Vamos a su fin? Sí Está ahí Paola Vámonos Paola Paola Se rescató y hasta se va a ver con protección civil para que sea liberado. ¿Ok? ¿Lo van a liberar? Sí, se van a liberar. ¿Son de río? Sí. Tres hembras reproductoras. En este traco aterráneo también tenemos otro traco aterráneo. Pero estos no son muy grandes, ¿verdad? Son caimanes. ¿No son muy grandes? Sí, estos son más pequeños que aquellos. Los cocorillos de río crecen entre 6 a 8 metros o más. Estos solamente alcanzan tallas de 2 metros y medio, un macho y una hembra de entre 1,80 a 2 metros máximo. O sea, no son tan. No, no son tan. Ahorita se va a lavar este estanque porque se les dio de comer y se está yendo el agua hacia los filhos. Y acá, ahorita ya empezamos a tirar hoja y basura. Para nosotros esto es basura, para ellos es el nido de las hembras. Ah, eso es suyo. Entonces, toda esta línea desde donde estábamos hasta acá es el caimán cocodrino fuscus, el cual se le conoce como pululo, huixixín, talulín o chacaré. Como les dije, miden 2 metros y medio y 1,80 a 2 metros las hembras y su periodo de reproducción ya está empezando en estos días. Entonces ya se empiezan a parear y una vez que queda cargada la hembra, si están sus huevos unos 60 días, empieza a formar su nido con la hoja. Esa basura son sus nidos que ya las van a empezar a juntar y a hacer montículos como volcanes y ahí van a poner sus huevos entre 25 a 35. Es como caspito o pochitoqui. Pochitoqui. 35 centímetros máximo y ponen uno o tres huevos solamente. Así es, así es el caspito. Tortuga caspito. La parte del plastrón, la parte del caparazón y si se siente agredida, estresada o que la estén queriendo agarrar, se encierra toda por complejo. Todo. ¿Quieren echarse al agua? Sí, las patitas se meten dentro de la colcheme. Ay, qué bonitita. Son retráctiles. ¿Cuándo es esta su temporada? Ya están naciendo los huevecitos. Ya pasó la temporada de apareamiento y de ovocotización. Hoy se ya están empezando a nacer las piezas. Estas son crías de tres años. Estas son también crías de cocodrilo, ¿eh? Sí, ya están. El caimán. El caimán se diferencia en el hocico. Su hocico es corto, chato, ojos negros, saltones con un rayito en el párpado. En el párpado superior, el dorsos, las guías son planas. Su cola, su cola, sus pretas son lineales. Y si sospedermos el cuello no son tan protegerantes y el cuello es a tanto cobrino. Miren, chicos, miren. Venga a ver, el cocodrino, cobrinos. La cola, las presta, se endifurcadas. Esos picos van hacia afuera. El meldozo tiene picos también protegerantes, que son las guías. Y en el cuello son los ospedermos. El hocico está alargado en forma de IV y los ojos son verdes. Esa es la diferencia de una especie a otra. Ah, ya es cierto. La talla, en estos alcanza hasta 6 o 8 metros, aquí es solo 2 metros y medio. Son diferentes. Y son chatos y estos son largos, ¿no? Yo pensé que era él, vean si no, las cerdas son capesitas. Pero que hermoso está. Y como cualquier ave come maíz. Come maíz, abena, trinco, tía. Wow, chicos, miren. No, no, con la mano, con la mano, acércate. Ahorita ya se abrió y ya no. A ver, gracias. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Ya. Ah, ¿qué tiene acá? Ay, amarré un hilo. ¿Qué es un hilo? Para diferenciarlo, él es una cría. ¿Cuál es su papá? Ya, ya es igual que papá, amigo. ¿Qué le dice su papá? Allá, mira, ¿qué le dice? Está enorme. Allá, párate, mira, que volteaste. ¿Cuál es su papá? 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 No, son peguatina. Acá con ellos. Aquí, chicos. Es de avestus. ¿Esto es fácil la defensa? Un fósil puede ser un resto de un organismo que vivió en una época anterior. Ya son fósiles. ¿Por qué es eso? ¿Por qué yo no tenía? Por ejemplo, estos de aquí, ya que tienen que cuidar, porque estos sí salen para afuera del agua. Estos están afuera del agua, no hay mucho peligro. ¿No? Estos. ¿Por qué? Porque salen del agua brincando. Porque salen del agua brincando. Como aquellos, brincaron. ¿Brincan y ya con...? Ya cuando agarran, te agarran. Hola, chicos. Amiguitos, vimos a cocotrilos, también a tortugas y también a pececitos. ¿Pececitos? Sí. Sí, y también a dientes de tirano, ¿no? Se parecían, ¿verdad? Sí, pero no son. Excelente. ¿Les gustaron los jabalís? Sí, sí, pero no son. No son cerdos, ¿no? Uno se llama longaniza y otro se llama chorizo. Como una comida. Oigan, ¿y vieron los cocodrilazos esos enormes? Sí. ¿Qué dice el señor? Que no hacen nada, ¿verdad? Sí. Son tranquilos. Se defienden únicamente o cuando tienen hambre, ¿verdad? Perfecto, chicos, sigamos. Es como el zoológico. ¿Sí, verdad? ¿Qué animal les gustó mal? A mí me gustó las tortugas, los peces y los... Perfecto, sigamos con la Diver. Comenzamos a irnos. Oigan, chicos, ¿les gustó el paseo? Sí. Sí, no me quiero escapar de aquí. ¿No te quieres escapar de aquí? No te quiero decir. ¿Qué fue lo que más te gustó? La alberca. La alberca. ¿Y María Alejandra, qué fue lo que más te gustó del viaje? La alberca. Órale. Sí, ya vimos que te disfrutaste muchísimo. ¿Y qué más viste? ¿Qué? Ay, mi. En fin, mi. La alberca es lo que más me gustó porque me llegaba no solo sino a mi. El mar. Ok, César. ¿Y qué fue lo que más te gustó? El agua. El mar. ¿Qué fue lo que más te gustó? 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 Un video.